el michi me pide que haga un vídeo de sonic 1 y pues aquí se los traigo empecemos ahora el 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 Gracias por ver el video. 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 Y también ya casi llegamos, a los mil suscriptores, así que les agradecería, si se suscriben, y no estoy seguro, si haré un especial, porque no tengo ideas, pero bueno, ya se me ocurrirá algo, yo me despido, hasta la próxima, chao.